En reciente comité de seguimiento electoral, la autoridad administrativa decretó algunas medidas para reforzar lo dispuesto por el gobierno nacional para el control de las elecciones del próximo domingo. La campaña de difusión insistió en la ley seca y regulación a la venta de licor. Avisarle a todos los establecimientos, estancos, tiendas, supermercados que se abstengan de comercializar licores y no infringan la medida porque pueden estar incursos en una sanción de cierre del establecimiento hasta por siete días. Entonces reitero, la ley seca en la ciudad de Ocaña empieza el día sábado a partir de las seis de la mañana. El cubrimiento de la Policía Nacional será en todos los puestos de votación del sector urbano y centros poblados rurales cercanos. En lugares distantes se tendrá el apoyo del Ejército Nacional. Si nos llega de la ciudad de Bogotá un refuerzo considerable de la ciudad, vamos a desarrollar actividades durante el antes y también después de los comicios para la sensación de seguridad que la ciudad se merece. La policía tendrá dispuesto personal civil para detectar si se están cometiendo delitos electorales, al tiempo que se pidió a la comunidad cordura para que no se registren alteraciones de orden público.